¿Qué es la Neuropsicología? Laura, esa será mi primera pregunta. ¿Qué es la Neuropsicología? Bueno, pues a ver, Fernando, yo sin entrar en muchos rollos teóricos, porque entiendo que es un canal de divulgación y lo que me gustaría sobre todo es que gente que tiene interés o que alguna vez ha leído algo en internet sobre Neuropsicología, pues pueda tener una visión más cercana de lo que hacemos en un centro en el día a día. Porque al final, bueno, pues en mis centros donde estamos 10-12 horas al día y me gustaría poder acercar un poco esa postura a la gente que nos está viendo. La Neuropsicología al final es un nexo, ¿no? Es como un nudo entre la psicología y la neurología. Desde mi punto de vista, lo que pretende es aunar un poco el mundo de la medicina, el mundo de la neuroimagen, la neurobiología y el mundo de la psicología, ¿no? Del funcionamiento mental y psicológico de los pacientes, porque hay una serie de lesiones que nos estamos encontrando mucho en consulta en la que el paciente pues tiene un tipo de lesión que puede ser adquirida, como es en el caso quizás más frecuente de los adultos o congénita, como es más frecuente en el caso de los niños, aunque también puede haber lesiones adquiridas en la infancia, por supuesto. Entonces, esa lesión que tiene una causa puramente cerebral, una causa física, nos encontramos que puede dar alteraciones de la conducta, de las emociones, del comportamiento social o de la cognición. Entonces, un poco la neuropsicología lo que permite es buscar esos síntomas, esas dificultades que nos encontramos en el paciente, unirlos un poco a la causa, a la lesión e intentar hacer un programa de intervención para poder ayudar al paciente. Entonces, un poquito lo que es la neuropsicología clínica, sobre todo. Luego, evidentemente, tiene otros ámbitos, el ámbito de la investigación, el ámbito de la docencia y tiene muchas formas de aplicarse, pero digamos que lo que es la neuropsicología en una consulta del día a día, ese es un poco el objetivo que sigue. Muy bien. Me imagino que alguna de las personas que nos están viendo, pues quizás sea algún chico o chica que está interesado en estudiar psicología o especializarse en neuropsicología. Y para ayudarle podemos hablar de qué tipo de problemas van a consulta de manera concreta. O sea, cuando alguien acude a tu consulta, ¿qué te dice que le sucede? A ver, normalmente la forma de que un paciente lleve a una consulta de neuropsicología es muy diversa. Hay pacientes que a lo mejor, pues lo típico, pasan por delante, tienen una lesión. Imagina, pues un paciente de 25 años que tuvo un ictus o que tuvo un accidente de tráfico, tuvo un traumatismo cronocefálico y a raíz de esa lesión, pues ha perdido movilidad, ha perdido capacidad de hablar, ha perdido capacidad de atención. Entonces, pues es un paciente que, digamos, simplemente ve el centro y puede pensar que es un lugar adecuado para hacer su tratamiento. Hay otros pacientes que pueden llegar por vía hospitalaria, ¿no? Por ejemplo, porque no todos los pacientes pueden hacer su rehabilitación en el hospital, porque, por desgracia, pues no todos los hospitales cuentan con unidades de neuropsicología y mucho menos de tratamiento, ¿no? De rehabilitación. Entonces, muchas veces son los propios hospitales de la zona los que se ponen en contacto con nosotros para preguntarnos si atendemos, pues, un caso en particular o si pueden dar contacto a la familia para que se pongan en contacto y puedan continuar aquella rehabilitación que empezaron en el hospital y la puedan continuar en un centro cercano a su casa, ¿no? Luego también, en el ámbito de la neuropsicología infantil, muchas veces son los propios colegios también quienes derivan los casos o quienes nos preguntan si podemos atender, ¿no? Cada vez existen más casos en la infancia, en los colegios, en las clases, en las que vemos que hay diferentes dificultades, diferentes trastornos y que requieren una atención neuropsicológica, ¿no? Luego hablaremos un poco más sobre este tema, pero sí que es cierto que ya ves que el tipo de pacientes que puede acudir al centro es muy diverso, desde la infancia, la adolescencia y luego la etapa adulta, ¿no? Digamos que a mí me gusta distinguir, siempre que hablamos de neuropsicología, lo que es infancia y adolescencia, siempre solemos tratar a grosso modo y lo que es más habitual son los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos del aprendizaje, ¿no? Dentro de los trastornos del neurodesarrollo encontramos, pues, el TDAH, los trastornos del espectro autista, la discapacidad intelectual, funcionamiento intelectual límite, digamos, una gran variedad de trastornos donde, digamos que es el desarrollo cerebral lo que lleva a un ritmo distinto, ¿no? Entonces, tú haces un acompañamiento a ese niño y a esa familia para que el cerebro pueda desarrollarse de una forma adecuada. En el caso que hablábamos antes de que la lesión no sea en el nacimiento o congénita, sino que sea algo adquirido, que es algo más típico de los adultos, nos encontramos, pues, como te comentaba, con mucha diversidad, desde tumor cerebral, traumatismo cadencefálico, ictus, es decir, cualquier lesión que afecta directamente al cerebro. Y luego, por supuesto, pues, también nos enfocamos en la tercera edad, donde, digamos, el tipo de patologías que existen son más de origen progresivo y que, pues, que tienen que ver con las demencias o con otro tipo de alteraciones similares, ¿no? Muy interesante. Y cuando llega un paciente a tu consulta, a Neurovita, se hace, me imagino, algún tipo de evaluación neuropsicológica. ¿En qué consiste ese tipo de evaluación que hacéis? Pues, mira, este proceso, digamos, que es, siempre me gusta hablar de que es muy sistemático, porque al final, cuando haces una evaluación, eso es lo que te da a ti, digamos, toda la información que necesitas para poder atender a ese paciente con calidad. Porque, aunque nos encontremos dos diagnósticos clavados, ¿no? No sé, dos niños con autismo o dos adultos con ictus, lo que sea, nunca dos pacientes son iguales. Nunca, nunca. Entonces, yo considero que el proceso de evaluación es indispensable para poder atender a la gente con calidad, ¿no? Un poco en el centro lo que hacemos siempre es hablar con el paciente en sí mismo, con su familia, en el caso de que sea un menor, por ejemplo, para ver si somos el centro adecuado para atenderle, porque a veces también pueden ponernos en contacto con nosotros y a lo mejor lo que necesitan es un terapeuta ocupacional o un logopeda o un fisioterapeuta, dependiendo, ¿no? Normalmente lo que hacemos siempre es informar un poco de lo que hacemos y a partir de ahí hacemos siempre una primera entrevista con el paciente o con su familia, en el caso, por ejemplo, de la neuropsicología infantil, donde recopilamos muchísima información. Estamos cerca de dos horas de entrevista con las familias para recopilar información sobre los antecedentes, el tipo de lesión, las dificultades que nos encontramos en casa, el estado emocional de la persona, de sus familiares, y a partir de ahí empezamos a montar fichas del puzzle, ¿no? Empezamos a pensar qué pruebas necesitamos, porque evidentemente cuando evaluas un cerebro tienes multitud de áreas que evaluar y tienes muchísimas cosas que ver. Entonces, lo más interesante es a dónde te dirige la familia, ¿no? Lo que te explican sobre la lesión y que es un poco lo que a ellos les, lo que llamamos el motivo de consulta, ¿no? Igual que en la psicología clínica, pues llega un paciente con una depresión y tú sabes que vas a evaluar y vas a intervenir sobre ello. En las lesiones que son neurológicas o neuropsicológicas, digamos que es un poco más diverso, porque cuando se afecta a una área, no solo afecta a una cosa, ¿no? Eso solo sucede en los casos del libro, donde un paciente tiene una lesión particular, sino que en la vida real, pues una lesión genera dificultades en muchos aspectos, ¿no? Entonces, la evaluación al final lo que pretende es eso, reunir centros de conducta, de la cognición, de la capacidad intelectual, por todo de la parte socioemocional también, y como no, de la familia, ¿no? Porque es indispensable que ellos formen también parte del trabajo terapéutico y que estén informados, si no, lo que vemos es que el paciente al final no mejora tanto como querríamos. Claro, me imagino que no solo será la familia, me refiero, una fuente de información para la evaluación, sino también un apoyo de cara al tratamiento, ¿no? Porque quizás la familia también ayude con los ejercicios o tareas que le planteéis que hagan los pacientes, ¿es así? Exactamente. Es verdad que antes, cuando hablábamos de la evaluación, sí que digamos que ahí son un aspecto más pasivo, quizás, porque en ese momento nos centramos mucho en el paciente, ¿no? En el momento de la evaluación, en las pruebas que le administramos, en los resultados que obtenemos, y a partir de ahí configuramos la intervención. Pero una vez ese proceso ya está hecho, sí que el trabajo con la familia empieza desde el minuto uno, es decir, en el momento en que se entrega el informe a la familia y se explica el origen de la lesión, las consecuencias, el pronóstico incluso a veces de pacientes, si se puede hacer, ya empieza un proceso de psicoeducación, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues quizás por el desconocimiento todavía que ocurre de las lesiones neuropsicológicas o de las lesiones del neurodesarrollo o adquiridas en el cerebro en las personas, sí que en muchas familias es un proceso que es difícil, ¿no? En otras ocasiones también nos encontramos que es gente que ya ha pasado por multitud de centros, que ya llevan, digamos, una carrera de fondo en el trabajo con sus familiares, entonces están más acostumbrados. Pero a mí sé que me gusta mucho, desde el momento en que entregamos el informe, plantear un poco qué se va a hacer, cuáles son las expectativas, qué es lo que se quiere trabajar y, sobre todo, generar un vínculo, ¿no? Porque da igual las técnicas que utilices, ya seas neuropsicólogo, psicólogo dinámico, sistémico, con el tipo conductual, yo pienso que si no hay un vínculo potente con las familias, que ellos sientan que de verdad te importa lo que le está pasando a su familiar y que crean que les puedes ayudar, yo creo que no hay terapia posible, ¿no? Entonces yo siempre lo comento con las familias, incluso a modo de broma, ¿no? Porque hay familias que tienen un poco el... quizás la idea, ¿no? De te dejo a mi familiar aquí o te dejo al niño aquí y tú me lo arreglas. Entonces siempre les digo que el psicólogo mecánico o el neuropsicólogo mecánico no existe. O sea, tú no puedes dejarme aquel familiar y yo rehabilitarlo, sino que yo necesito una colaboración estrecha. ¿Eso cómo lo hacemos? Aparte de que en las sesiones siempre dejamos un espacio de 15, 20, 30 minutos y a veces incluso más para hablar con la familia en todas las sesiones, para ver una evolución en seguimiento. Luego también mantenemos un contacto estrecho, ¿no? Yo les doy a los pacientes la libertad de que ellos puedan contactar conmigo cuando sufre cualquier imprevisto, hay un tema hospitalario, hay una novedad en la medicación, cualquier cosa, que ellos puedan estar en contacto conmigo porque al final durante unos meses o durante un año o dos años, que es lo que suele durar un proceso de neurorehabilitación en los casos en los que trabajamos nosotros, pues tenemos que ser un factor de apoyo para la familia importante y tienen que sentir que estamos ahí, ¿no? Poca labor de ayuda estamos ahí. Claro, me imagino que también ves tu profesión como algo bonito a la hora de ayudar a la gente, ¿no? Porque ves esa recuperación, esa ayuda, que a lo mejor en algunos casos pues no llega a ser del 100%, no lo sé, porque cuando estamos hablando de neuronas o algo físico es probable que exista cierta limitación, pero también es verdad que habrás visto evoluciones, recuperaciones, mejoras o a lo mejor incluso mantenimientos pues muy satisfactorios a nivel profesional, ¿no? Sí, es un poco, yo creo que es el talón de quiles de todos los profesionales sanitarios, ¿no? Al final, los psicólogos o los neuropsicólogos. Yo en mi caso sí que empecé trabajando más con trastorno mental en adultos antes de especializarme en neuropsicología y todavía sigo trabajando trastorno mental en consulta porque antes cuando hablábamos un poco del nexo de lo que es la neurología y la psicología sí que me parece un poco como algo indisociable, ¿no? Yo te pongo un caso particular. Imagínate que llega un paciente que tiene, pues, por ejemplo, un síndrome de Asperger adolescente y pues a causa del síndrome de las dificultades que son intrínsecas al trastorno tiene otras dificultades. Tiene dificultades en la adaptación social, tiene dificultades en los estudios, tiene dificultades en la relación con sus padres. Tú no puedes decirle a un paciente, no, yo voy a intervenir solo sobre lo que es el trastorno neuropsicológico. Todo lo que tenga que ver con el funcionamiento mental tiene que hacer otra persona. Bueno, yo considero que al final neuropsicología significa eso, ¿no? O sea, entender la base médica, neuroanatómica, neurobiológica, pero también teniendo muy en cuenta las terapias psicológicas que funcionan, que tienen una evidencia científica para poder ayudar a esa persona. A mí, por ejemplo, me encanta trabajar en consulta con pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, yo me he especializado mucho en ese tema, aunque no es un trastorno neuropsicológico como tal, porque sí que tiene mucha base microbiológica también. Es un trastorno que es muy interesante y que hay pocos centros en Valencia que lo atiendan desde esa perspectiva, ¿no? De trabajar con la familia, trabajar con el paciente, intentar rehabilitar diferentes áreas del cerebro y creo que es algo que es importante. Que cada vez tengamos más en cuenta que mente y cerebro es algo que no se puede disociar, ¿no? Y que hay que trabajar las dos cosas. Eso es, sí. No sé si en la situación actual con el COVID, con el tema del confinamiento y posconfinamiento, habéis notado algún tipo de cambio o diferencia en el centro. Bueno, el tema del COVID ha sido complicado desde el punto de vista de poder llevar a cabo las terapias con normalidad. Es verdad que, por ejemplo, ahora estamos haciendo la reunión por videoconferencia y eso nos ha permitido hacerlo con muchísimos pacientes también porque existen muchas aplicaciones ahora que te permiten compartir materiales de trabajo con el paciente. Incluso hemos trabajado con materiales manipulativos, mandándolos a las casas de los pacientes. Hemos podido hacer muchas cosas a través de las plataformas que se disponen. Pero sí que es verdad que hay un grupo de pacientes que ha salido más perjudicado porque mientras estábamos en el estado de alarma donde no podíamos abrir las consultas, los pacientes que tienen más dificultades a nivel intelectual o a nivel de adaptación, como pueden ser los niños con trastorno del espectro autista, no han podido llevar a cabo muchas de las terapias que tanto necesitan. Sí que ha habido un grupo de pacientes que yo creo que ha salido muy perjudicado. Luego ha habido otros pacientes que con las sesiones online lo han podido sobrellevar. Pero vamos, esto sobre todo lo que nos ha cambiado es eso, el formato de volver a pensar en cómo haces la consulta para poder hacer llegar al paciente a través de la pantalla lo que necesitas trabajar. Ha sido complejo. Sobre todo en vuestro caso porque me imagino que trabajáis con materiales, no sé si con fichas, con láminas, con ejercicios, con algunas dinámicas que impliquen manipulación de objetos quizás. Y eso a distancia es mucho más complejo. No se trata solo de una conversación, aunque sea una conversación terapéutica, sino que se trata de algo más, la neuropsicología. Exacto. Tiene un poco todas las vertientes, ¿no? Hay una parte en que evidentemente hay un diálogo terapéutico con el paciente cuando haces, al trabajar aspectos de conciencia del déficit, de psicoeducación, o cuando trabajas con la familia. Cuando trabajas con el paciente in situ y a lo mejor ese paciente tiene un problema de lenguaje o tiene un problema de atención o de visopercepción, necesitas un material específico y ese material se quedó atascado en el centro cuando tuvimos que cerrar las consultas. Entonces sí que es verdad que en casa también, yo por lo menos, pues en la soltería tengo todo lleno de cajas, de materiales, de cosas para trabajar con los pacientes y si tuviéramos habitaciones tendría más materiales. Eso es no parar el material de los pacientes. Pero sí que es cierto que para muchos hacerlo llegar ha sido difícil. Nosotros normalmente trabajamos tanto con un formato de papel y lápiz como con ejercicios manipulativos, con ejercicios orales. Intentamos mezclar en una misma sesión todos los formatos para que sea interesante. En el caso, por ejemplo, de una dislexia, eso es muy sencillo, ¿no? Porque el trabajo con la lectoescritura, con el lenguaje, te permite adaptarlo fácilmente, pero cuando quieres trabajar, por ejemplo, habilidades especiales, con niños con autismo, con trastorno de espectro autista, Asperger, otras dificultades, sí que es verdad que la pantalla te limita mucho, ¿no? Porque hay una parte de la pragmática, de situaciones sociales que generamos en consulta, de juegos de roles, que no es tan fácil hacerlo a través de la pantalla del ordenador. Pero bueno, al final también hay que pensar que lo positivo que nos ha dado el COVID es que durante un tiempo que hemos estado encerrados en casa, yo he tenido tiempo, porque normalmente no tengo mucho, entonces eso sí que lo he valorado un montón, el poder crear materiales, ¿no? El sentarte y decir, bueno, este paciente, ¿no? Estábamos en este punto de la terapia, voy a crearle este ejercicio, porque eso también es lo que tiene el neuropsicólogo. A cualquiera de las personas que les guste este ámbito o que se piensen dedicar en el futuro, les puedo anticipar que sus mejores amigos van a ser la plastificadora y la guillotina en casa, porque crear muchísimos materiales, muchísimos materiales, mucho material manipulativo y que sea personalizado a cada paciente, ¿no? Lo que decíamos antes, no hay dos iguales, entonces lo que le funciona a uno no le funciona a otro, te das cuenta que tienes que ir reinventándote semana a semana. Claro. Por tu experiencia en Neurovita durante estos tres años, ¿qué tipo de casos acoges con, no sé, con más cariño o con más disfrute? Porque me imagino que, bueno, antes has hablado de diferentes casuísticas que llegan a un centro de neuropsicología, ¿no? El abanico es bastante amplio, de problemas por los cuales una persona puede necesitar ayuda, ¿no? Pero me imagino que hay algún tipo de, quizás, casos que los ves de una manera especial, ¿no? O que disfrutas más, a lo mejor, a nivel profesional con ellos. Sí, yo creo que se nos pasa a todos, que hay diferentes dificultades, como que es un poco un interés particular o que te gusta ver la evolución de esos pacientes. Yo, como ya te comento, en lo que es neuropsicología infantil, disfruto mucho trabajando con todo lo que es síndrome de Asperger, ¿no? Aunque ahora ya no se utiliza la nomenclatura síndrome de Asperger porque cambió hace unos años y se intenta meter bajo el mismo paraguas a todos los niños. Se dice gastrono del espectro autista, pero sí que hay un perfil muy claramente definido, ¿no? En síndrome de Asperger. Y yo creo que es súper gratificante el trabajar con ellos. Luego también, pues, me encanta trabajar con niños con dificultades de aprendizaje porque sí que es algo donde ese proceso de plasticidad cerebral te permite ver, lo que comentabas antes, el que mejoren, el que maduren, el que ves que salen adelante con sus vidas, porque a veces pensamos que, no sé, lo que está comprometido en un trastorno en la infancia no es tan grave como en un caso de los adultos, ¿no? Pero al final hay que pensar que es su vida también, ¿no? Que el hecho de no poder tener relaciones con otros nenes o poder ir bien en la escuela o poder practicar una actividad transscolar con normalidad afecta muchísimo a su estado de ánimo, a su desarrollo y que al final lo que tenemos que intentar es que esos nenes, que esos pacientes al final se incorporen a la su vida con la máxima normalidad, ¿no? Entonces, es muy gratificante trabajar con casi todos los trastornos, pero yo te diría que más que con problemas en particulares disfruto mucho trabajando cuando veo que tanto el niño como la familia están implicados. Luego la casualística puede variar, ¿no? Pero cuando ves que hay gente que viene y que tiene ese espíritu de lucha, de superación, de querer mejorar, es un gustazo. Ves que se consiguen resultados, ¿no? Y hace que, bueno, pues por una parte personal, egoísta, en cierta parte, te sientas bien, pero luego también, pues el verles felices a ellos y conseguir los resultados es algo muy bonito. Genial. Estoy seguro de que las personas que tengan algún tipo de problemática en este sentido, como sus familiares, les está gustando mucho escuchar eso, ¿no? Una profesional a la que le gusta su trabajo y que se vuelca por su trabajo, ¿no? Pero también estarán disfrutando seguramente personas que quieren especializarse en neuropsicología, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú a estas personas, a estos estudiantes que quieran especializarse en neuropsicología? Pues lo primero de todo, te diría que leer y leer y leer y leer muchísimo, ¿no? Sobre todo, no solo sobre neuropsicología. O sea, yo me considero una persona muy crítica, me gusta tener un pensamiento divergente en ese sentido, pero claro, también considero que para poder tener ese pensamiento divergente en tu trabajo, en tus opiniones, tienes que haber leído sobre todo, sobre terapias que te gustan, que no, que tienen evidencia, que no, para poder luego hacer una crítica y poder decir, voy a utilizar esto o no lo voy a utilizar en mi trabajo, o voy a hacer esto o voy a hacer lo otro, ¿no? Y ese proceso, bajo mi punto de vista, se tiene que iniciar cuando uno está estudiando, cuando uno está empezando a adquirir conocimientos, ¿no? El poder juzgar y poder ver si esto es algo válido o cree que puede ayudar o no se siente cómodo adquiriendo información sobre diferentes contenidos. Yo creo que lo básico es que tú tengas lo mismo de siempre, ¿no? Un interés, unas ganas de adquirir conocimientos sobre lo que sea, para luego poder juzgarlo, ¿no? Luego, evidentemente, aquí en España, yo creo que sí que contamos con una comunidad de tecnología súper amplia, hay buenísimos profesionales, vamos, yo me considero, ya te digo, un granito de arena en un desierto, ¿no? Porque hay muchísima gente muy válida, con mucha experiencia en España, que se hacen muchos cursos de formación muy prácticos, porque yo creo que eso es al final un poco lo que falta, ¿no? Es verdad que hay mucha formación reglada, que es necesaria e indispensable para poder ejercer como tal, pero luego lo que se necesita es mucha práctica clínica, haber visto muchos pacientes, haber manipulado muchas pruebas de evaluación neuropsicológica, haberlas corregido, haber visto dónde están los propios fallos de las propias pruebas para saber sobreponerse a ello, una serie de cosas que solo te permite la experiencia, ¿no? Entonces, yo recibo muchas veces incluso peticiones de gente que está estudiando y que quiere venir a hacer, pues, una semana, ¿no? Como una estancia de estoy en el centro una semana contigo, viendo los pacientes y tal, claro, eso es complicado porque a veces es gente que viene de otras universidades o de fuera. Yo sé que, por ejemplo, formo parte de diferentes programas universitarios de docencia de prácticas y a partir de ahí sí que podemos ver muchos alumnos y explicarles un poco el proceso del día a día en el centro. Pero sobre todo es eso, formación, luego mucha lectura autodidáctica, mucha búsqueda, mucha curiosidad, ¿no?, por entender y por querer abarcar conocimientos sobre los diferentes trastornos neuropsicológicos que existen. Fenomenal, muy bien. Pues, para terminar, Laura, si quieres, comparte con nosotros dónde te puede encontrar la gente porque a lo mejor alguna de las personas que ha estado viendo esta entrevista, pues, tiene interés por acudir como paciente o como familiar de paciente a tu consulta o quieren consultarte alguna cosa. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues, ahora mismo estoy en Valencia, en ciudad, en la capital, en la calle Timoneda, que está muy cerquita de la zona centro, en la zona de Ángel y Megá. Estamos, digamos, bien dispuestos en cuanto a autobuses, metros y más transportes públicos. Entonces, también hay una página web, que es neurovita.es, donde pueden entrar, ver información sobre las terapias, sobre el tipo de pacientes, un poco más concreto de lo que hemos ido comentando en el día de hoy. Y cualquier duda, pues, teléfono de contacto, un correo electrónico para que puedan llamar, puedan preguntarnos un poquito las dudas que puedan tener. Y cualquier cosa, pues, estamos encantados de recibirles y de darles la información. Genial, estupendo. Pues, hemos estado hoy con Laura Herrera. Laura es licenciada en Psicología, es máster en Neuropsicología por ISEP Valencia, en donde es ahora docente. Y en el 2017 fundó en Valencia el centro Neurovita, dedicado a la evaluación diagnóstico y tratamiento neuropsicológico. Recordamos la web neurovita.es, por si queréis seguir en contacto con Laura. Y, Laura, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista tan clarificadora con respecto a este tema de neuropsicología. Gracias. Nada. Yo quería hacerte aquí, porque la verdad es que es muy bonito que una persona que, digamos, aúne un poco todos los conocimientos de la psicología sanitaria y que haya un interés en divulgar las diferentes ramas de nuestra profesión para que cada vez, pues, también, no solo la comunidad, las familias, sino también los propios psicólogos podamos ver un poco a qué nos dedicamos cada uno, porque la coordinación, al final, entre nosotros, entre los diferentes profesionales, es súper necesaria y, nada, ha sido un placer participar en la entrevista. Gracias, Laura. Gracias. 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 Gracias.